En otra noticia, siete de las ocho mujeres que fueron rescatadas de una red de trata de personas en México y están aquí en Colombia. ¿Qué se sabe de la octava víctima? Nicole, buenas noches. Jonathan, buenas noches. La octava víctima colombiana decidió quedarse en México en calidad de refugiada. Por otra parte, las siete que regresaron al país se reunieron hoy con el Ministerio del Interior. Ocho de las nueve colombianas que eran víctimas de una red de trata de personas en México están de vuelta tras un trabajo conjunto de las autoridades. Fueron invitadas a México para hacer unas actividades y allá se le cambiaron las condiciones de manera inmediata, donde entraron en una situación de riesgo y vulnerabilidad. El delito de trata de personas generalmente sucede por engaño. El Ministerio del Interior ha liderado un programa para luchar contra este flagelo. Tanto así que en simultáneo, mientras estas ocho jóvenes procedentes de tres departamentos eran rescatadas, otras 25 también salían de esta peligrosa red en países como Cuba y Venezuela. Este es un problema tan grande, tan grande, que apenas estamos como empezando a ver, Nicole, la punta del iceberg. Lo que hay debajo es gigante y todavía no lo logramos determinar. Por ahora, el trabajo de las autoridades colombianas será velar por la seguridad de las siete mujeres que regresaron. Su comida, de la posibilidad de volverse a comunicar con sus familias, la asistencia psicológica y mientras sucede eso también, la posibilidad de empezar a hacer una investigación seria. La octava víctima se quedó en México bajo la figura de refugiada y también recibe la atención correspondiente para no caer de nuevo en las garras de los traficantes de personas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.